¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más El día de hoy les voy a explicar más a fondo Cómo es toda la dinámica de entregas, de envíos, de ventas Para que te sea más fácil llevar a cabo tu compra Y de igual manera al final de este video vamos a poner un catálogo actualizado de lo que tenemos De mercancía que nos acaba de llegar Para que pues bueno, puedas verla y comprarla Arrancamos primero con el tema de si eres de Ciudad de México Si eres de Ciudad de México tenemos dos opciones disponibles La primera entregamos en el Metro Centro Médico Hacemos entregas casi todos los días ahí en Centro Médico Solamente tendríamos que cuadrar el tema de los horarios La otra opción tenemos envíos Ciudad de México, área metropolitana como Los Reyes, Cotitlán, La Paz, Chalpix, Tapaluca Toda esta parte del área metropolitana de la ciudad Incluida por ejemplo Lerma y Toluca También tenemos envíos, envíos express en 50 pesos Pueden llegar de 3 a 7 días aproximadamente Nosotros tenemos una persona que nos ayuda a ir a dejar hasta tu casa Depositas, te programamos y te la mandamos Si quieres entrar en contacto con nosotros Solamente tienes que mandarnos un Whatsapp Y así podemos arrancar todo el proceso de venta ¿Qué pasa si eres de algún otro estado de la República Mexicana? Tenemos envíos, correos de México es una de las opciones Es una opción de envío barata, cuesta 50 pesos Pero tarda en llegar aproximadamente 4 semanas La otra opción que manejamos también es FedEx FedEx te llega en aproximadamente 5 días Y cuesta 160 pesos a cualquier parte de la República Mexicana Otra de las opciones que te venimos manejando Para la gente que vive en Estados Unidos Es muy sencillo También correos de México Ahí nos cobran 300 baros por enviarla Y te llega como en 8 semanas Pero también si te urge el envío Tenemos DHL 850 baros Y te llegan aproximadamente 5 días tu pedido a Estados Unidos Y ahora si nos ves de otros países Pues tendrás que comunicarte con nosotros Y nos ponemos de acuerdo para cotizar el tema de los envíos La manera más rápida y más ágil de poder adquirir los productos Apenas los vamos obteniendo Apenas nos llegan Es unirte a los grupos que manejamos Tenemos grupo de WhatsApp Los voy a dejar algunos links aquí en la descripción Para que unas a los grupos de WhatsApp que tenemos Y también tenemos el grupo de Telegram Está en cualquiera de las dos opciones Tanto en Telegram como WhatsApp Se sube de inmediato la mercancía Y así puedes entrar en contacto con nosotros Otra de las opciones para tener al día Lo que es los artículos nuevos que nos van llegando Es seguirnos en nuestras redes sociales Aquí está mi Twitter por ejemplo Aquí siempre se sube toda la mercancía también Acá también dejo en Instagram Que en las historias siempre estoy publicando mercancía que va llegando Pues bueno ya no tienes pretexto para no estar estrenando La mercancía del campeón Y ahora sí Vamos a ver el catálogo que tenemos Playera Polo en 280 pesos Talla mediana y talla grande También tenemos la edición especial del campeón en azul marino 750 baros Y también la azul con blanco en 750 baros Ambas en talla mediana Por otro lado arrancamos con la chamarra rompedientos En 1000 baros talla L y también talla XL También tenemos este otro modelo en 1000 baros Mismas tallas grande y XL Por otro lado pants para acompañar estas bellezas En 650 baros en talla grande Módulo de colección de los más buscados En 1200 baros talla chica También tenemos el kit completo El uniforme de los queques del balón en 400 baros talla grande Otra playera de colección talla mediana Versión profesional en 1000 baros Otra playera de Under Armour en únicamente 450 baros Chamarra de protocolo en 850 baros De talla L hasta talla 3 XL También tenemos esta Umbro retro en talla mediana y talla grande Sudadera de medios Cierra en talla grande en 900 baros También tenemos este otro modelito en 900 baros Color azul talla XL También tenemos sudadera con gorro en 900 baros Desde talla mediana hasta doble XL También tenemos este modelo en talla 2 XL en 700 baros Porta llaves con destapador en 75 baros Tenemos estos dos modelos También tenemos el primer modelo que armó Joma Desde la talla chica hasta la talla XL También el segundo modelo de Joma También desde la talla chica hasta la talla 2 XL Y estos para la bendición en 350 baros El modelo histórico, el del campeón También tenemos estas conmemorativas en únicamente 100 baros Por otro lado, modelo de portero de la temporada actual En 1300 baros no hay en ningún lugar Solo nosotros los tenemos También tenemos este otro modelo talla grande en 1000 baros También fue utilizado por Jesus Crown Otro modelo de portero también marca Under Armour Por otro lado, playeras para niño en únicamente 800 baros Por otro lado, también este modelito para niño en 350 baros Y seguimos con las de niño Estas en 250 baros También el modelo del trim 250 baros Y el de España también Tenemos desde tallas de 6 años hasta 14 años Estos modelos de niño Madrid, México y España Pero para los más peques del hogar También tenemos estos modelos en 350 baros Desde un año hasta 6 años Pues bueno banda, ese es el catálogo que tenemos Es la mercancía que hay en estos momentos Si le interesó algo, ya sabes Mándanos un WhatsApp Y pues bueno, suscríbanse al canal Aquí les dejo otros videos que pudiesen gustarles Nos vemos en los partidos de la selección mexicana En la cancha del Estadio Azteca Ojalá nos podamos saludar por allá No se pierdan las reacciones Y pues bueno, hasta luego banda ¡Gracias!